En el siguiente circuito usamos mallas para resolver para V1 y V2 En la primera malla, es la de arriba, tenemos que menos 10 voltios, menos 12 voltios, menos 6 voltios más V1 más V1 es igual a 0, entonces tenemos 2V1 es igual a 28, entonces V1 es igual a 14 voltios Y en la segunda malla, que es la de abajo, tenemos menos V2 más 12 voltios más 10 voltios es igual a 0, entonces V2 es igual a 22 voltios Gracias por su atención